Se baja, da un golpe que no tuvo que dar, y pues ahí están tus bonitas cosas. Y el señor muere. Mira, ahí está la nota. Hoy será un día crucial para el actor mexicano Pablo Light, luego de que fuera declarado culpable de homicidio involuntario por los hechos que resultaron en la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años de edad de origen cubano. Es por ello que la Corte de Miami dará a conocer la sentencia este viernes en punto de las 2 de la tarde, hora de Miami. El actor mexicano de 35 años de edad se encuentra detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight en Miami-Dade y podría enfrentar una sentencia de 9 a 15 años de prisión. Los hechos por los cuales fue condenado a Light se remontan al 31 de marzo del año 2019, cuando iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Miami en un vehículo conducido por su cuñado Lucas Delfino. En el trayecto se cruzaron con el automóvil conducido por Ricardo Hernández. Ahí se dio un percance vial. Sin embargo, ambos vehículos avanzaron. Y en un semáforo rojo, el cubano se bajó para recriminar de forma airada a Delfino por una maniobra que había realizado previamente. En medio de la discusión, Light salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolina cercana, se desplomó al instante el señor Hernández. Tras pasar varios días hospitalizado, el 4 de abril falleció el ciudadano cubano. En el Hospital de Urgencias de Jackson Memorial de Miami, el médico forense que le hizo la autopsia a Hernández indicó durante el juicio que cuando fue examinado el cadáver del cubano, se comprobó que había sufrido una hemorragia en la parte frontal y posterior a la cabeza. Así es que el día de hoy será crucial para Pablo Light. Marco Antonio Silva. No, y además buen actor y mira, estamos comentando por un minuto de ira todo lo que le pasó. Y tenía todo, ¿no? Era guapo, talentoso, todo lo que decimos, pero tu momento de rabia donde tú te las puedes todas y pues ahí están las consecuencias. El caso es así, Max, la familia no aceptó una reparación del daño porque esto fue lo que intentó el abogado de Pablo Light, decir, bueno, vamos a pagar una cantidad, obviamente para bajar la pena y el grado de lo acusan al final de homicidio imprudencial. O sea, es un homicidio que él provocó, no directamente porque lo que mata al adulto mayor es la caída, no directamente el golpe, o sea, consecuencia de... Pero de ahí en esto... Ojo, y no muere al instante, o sea, se mantiene en el hospital y lo desconecta la familia, que era también una alegatoria que hace la defensa del aire. O sea, es decir, yo no lo maté, o sea, tú lo desconectaste. Claro. Pero de 10 a 15 o hasta 17 años es la pena, sobre todo en Florida. En Florida tú no puedes... Yo no puedo ir a Roel, en este caso con Roel que está en su coche, y agredirlo en su coche o pegarlo en su coche porque se considera una propiedad privada. Entonces aquí hay varias agravantes que pusieron. Obviamente la familia no quiso la reparación del daño. Y la jueza, el fiscal, ya cuando se hace el juicio que lo declaran culpable, el fiscal pide 10.5 años de cárcel. De ahí entonces él tiene que salir de la detención que tenía en casa, se va a la cárcel, se va a una cárcel muy complicada, sobre todo donde está muy peligrosa, y lo que va a pasar en un ratito, en una hora aproximadamente, es que le van a decir cuántos años va a pasar porque se ha estado posponiendo, 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 incluso querían que el caso se echara para atrás. Que hubiera un nuevo caso porque, por ejemplo, en el primer caso, al forense nunca se le tomó testimonio, qué fue lo que pasó, cómo recibió el cuerpo, cómo le hizo la autopsia. En este caso, estas pruebas vuelven a salir y cosas legales. Sí, porque como era un señor mayor, iba por unas medicinas, a lo mejor era un señor que estaba enfermo. Ahora, en la denuncia... Entonces el golpe y la caída, pues lo mata. Pues le generó, pero además en la denuncia, por ejemplo, la gente de Pablo decía que este señor al que le golpean ya venía de otro pleito. O sea, traía el coche chocado de una pelea que tuvo a Senadita ese mismo día, pues, o sea, hace media hora. Entonces, pues sí, yo creo que se va alrededor de 10 años y no está mal. O sea, veo muchísima gente apoyando a Pablo Lyle. Claro, es un tipo que tenía un futuro precioso, pero si matas a alguien, perdón, tiene una consecuencia. De todas maneras, digo, o sea, tú eres una persona joven, ves a una persona mayor, ¿cómo te atreves a darle un golpe? Sí, claro. Y a cualquier persona, no te metas en problemas. Y lo que decía yo ahorita, era una bajada y él venía corriendo. Entonces, un golpe más fuerte todavía. ¿No quedó el señor? No estaba parado, sino que venía corriendo y con ese impulso le pega. Y fíjate el impacto con el que le dio. Fíjate el impacto contra una persona mayor que posiblemente estaba enferma porque dijo que iba a la farmacia por sus medicinas. Entonces, pues, imagínate nada más. No, no, no. No está padre eso. No, y ¿sabes qué, Max? También hay un agravante importante que de repente tenemos que ver. Sucede porque él tiene una visa de trabajo y una visa turista en Estados Unidos. Él es extranjero. Obviamente va al centro, al país, en el estado más importante de cubanos en Estados Unidos. Eso tiene muchísimo que ver. Y esto influye mucho porque es un caso mediático. Entonces, es de cierta forma también una forma de dejar el caso como un testimonio, como un antecedente de que no puedes venir tú a Estados Unidos a agredir a un ciudadano en un estado que era cubano, pero era americano de todos modos. De esta forma, no puedes tú ir a agredir o en este caso mató a una persona de forma no directa, pero es una persona que ya está. Pero además los cubanos no quieren mucho a los mexicanos. No, nada. Entonces, pues imagínate. A lo mejor no mató, provocó, ¿no? Porque si no lo mató, te mató. Sí, bueno, pero... Provocó, fue parte de... Pero tal cual como lo dice Ernesto, es eso. O sea, aunque se ha cuidado, por ejemplo, que quienes dan el veredicto, el jurado, no sea ni cubano ni mexicano, pues claro, todo el mundo, sus vecinos son cubanos y pues las tiene de perder completamente. Sí, claro, homicidio involuntario, es el cargo correcto por el que se le acusa y por el que se le encuentra culpable. Pues a ver, a la una de la tarde sabremos cuál es la sentencia de Pablo Light. Y esta vez que, fíjate, hablando de esto, que venimos a Adame, Pablo Light, a Yáñez, estuvo a punto de caer en eso. Cuando golpea a Paco Yáñez... A Paco Fuentes. A Paco Fuentes, el reportero en la alfombra roja, el cachetadón que le pone. Sergio, perdón, Eduardo estaba pasando por una etapa de enojo de este Angers Management que manejas, que explotas con todo de ira, y él tuvo que reconfigurar porque perdió muy buena lana. No nos consta, pero dice que por lo menos un cuarto de millón de dólares fue lo que le tocó a Paco para que Paco obviamente desistiera a la demanda, no se fuera mayor porque también era una agresión directa, le acabó la carrera, Paco tuvo que salir de Univisión, y Eduardo reconfiguró el camino porque podía haber acabado igual. Y se disculpó, lo hizo bien, y Paco también le tocó muchísimo, o sea, Paco llevaba una relación con el hijo de Yáñez, literal lo entrevistaba, le picaba un poco las costillas a Yáñez, lo provocó, lo provocó, lo provocó, hasta que se cansó, y bueno, en ese caso le salió muy bien a Paco, pero... Pues sí, porque le dieron 250 mil dólares. Oye, pues yo pongo el otro cachetito. Aquí están estas. Fíjate que si lo planeas no te sale, o sea, no sale, pero fue por la forma, porque al final Will Smith hizo lo mismo, recordemos el estreno hace unos años de una alfombra, se le quiere acercar a un reportero a besarlo. También los Óscares. Y los Óscares, y también un golfe. Y Derbez testigo de todo. Derbez, ah, claro, Derbez fue testigo de lo de Eduardo Yáñez, de lo de Will Smith. Sí, también. Estaba ahí cerca de los... Él de fondo se ve Yáñez que dice, el vínculo, nada, y Derbez... Sí, y también en el...